Hola, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Para ti y para el auditorio. Igualmente. Pues aquí, mira, comentarte justo qué de novedades están previendo para lo que son ya el fin de cursos de este ciclo escolar 2019-2020 en la educación básica. Bueno, quiero comentarte que estuvimos platicando con los secretarios de educación de diversas entidades, quienes tuvieron una reunión con el subsecretario de educación básica, él se llama Marcos Mújica, y lo que ahí plantearon los secretarios de educación de los estados es que los niños no sean reprobados en este ciclo escolar, puesto que vivimos una situación, dicen ellos, extraordinaria por la epidemia del COVID-19. Lo que ellos están proponiendo para que se revise, se analice y esta misma semana pueda quedar definido es que los niños ya tenían hasta ahora dos calificaciones parciales de un total de tres. Es decir, solamente les faltaba el último bimestre de evaluación y lo que proponen es, pues, que no se repruebe a los niños que tenían malos resultados. La propuesta inicial de los secretarios es que aquellos niños que ya tenían una calificación, digamos, aprobatoria en los primeros dos casos, que se les promedie y en todo caso, que las tareas que realizaron, los ejercicios o esta carpeta de experiencias que podría consistir en un dibujo, en un relato de cómo vivieron estos días de confinamiento, puedan representarles, pues, una calificación adicional para subir su promedio final. En otro de los casos, comentan, pues, los niños podrían, que no recibieron, sobre todo, las clases a través de Aprende en Casa, podrían tener una calificación adicional si es que se les pone un examen, si es que se les pone, digamos, una tarea específica para esta temporada y poder nuevamente obtener puntos adicionales. El caso más complicado es para aquellos que ya tenían bajos promedios, que hasta ahorita, dicen, no tenían buenos desempeños. Y ahí, justamente, entra este espíritu solidario o flexible con ellos y la idea es aprobarlos con un mínimo calificación de seis. Es así la propuesta de los secretarios. No es a todos, solamente es para aquellos que no habían ya tenido calificaciones aprobatorias hasta ahora. Es decir, para los que iban mal ya en el ciclo escolar y dicen, pues, no los reprobemos, mejor otorguemosle la calificación de seis y al inicio del ciclo escolar siguiente, que hasta ahorita prevén que sea en el mes de agosto, tener tres semanas del mes de agosto para compensar conocimientos o para tener una especie de remediación de lo que no se aprendió, sobre todo para estos niños, los que no tenían internet, los que no siguieron las clases, en fin, abierta está ahí la propuesta para la Secretaría de Educación. Se supone que este, este, el día de mañana, jueves, va a haber una reunión ya con todos los secretarios de educación y el secretario Esteban Ostezuma y ahí podría quedar finalmente ya este nuevo criterio, porque al final es una norma que hay en todo el sistema educativo para poder calificar a los niños. En particular, debo decirte que este criterio se utilizaría para los niños de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria, así como los tres grados de secundaria. Lo que comentan los secretarios es que para el caso de preescolar y los dos primeros grados de primaria, este asunto de pasarlos en automático ya existe. Digamos, en automático se les otorga un seis y de ahí hacia arriba dependiendo su desempeño. Entonces serían los, pero no todos los grados por lo que veo. No todos los grados porque ya existe, ¿no? En automático existe este criterio para pasar a todos los niños del kinder que están cursando actualmente el kinder y a todos los que están en primero y segundo grado. Eso ya existe, me dice, comentan los secretarios. Lo que vendría es los criterios para aprobar a todos aquellos alumnos que iban mal en el sistema escolar hasta ahora y que, para no reprobarlos, otorgarán esta calificación de seis. De seis, entonces, a todos los que iban mal de todos los grupos, de todas las, de todos los grupos, de todos los años. Así es, así es. ¿Abarcaría primaria? La idea es que no reprueben. Que no reprueben la de primaria, secundaria. Primaria y secundaria. Básicamente, prepa no entra. Prepa no entra, no entra tampoco la universidad, ahí las universidades han determinado calificación, cómo van a calificar para cada caso, dependiendo incluso hasta de las carreras, pero este criterio solamente se aplicaría para la educación básica, preescolar, primaria y secundaria. ¿Lo propusieron quién, Noritz? ¿Les llegó la propuesta de la Secretaría de Educación Pública Federal por parte de gobernadores o quién está impulsando? Sí, el tema es, hay reuniones cada semana entre los secretarios de Educación de los estados con diversas autoridades de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal. Esto es, con los subsecretarios, con el secretario mismo, Esteban Moctezuma, y en una de estas reuniones preparatorias para lo que será el Consejo Nacional de Autoridades Educativas que funciona muy similar a la CONAGO, es que los gobiernos estatales llevaron esta propuesta de que los niños no sean reprobados. Hay quien habla de que se les hace más daño a los niños y se les reprueba, y más aún en estas condiciones. ¿Todos los gobiernos estatales, todos están de acuerdo en esto? No todos los gobiernos estatales, es la mayoría, debo decirte que sí hay algunos que dicen, sí hay que pasarlos, digamos, es un asunto de matiz, no es que estén en contra, sino es de matiz, porque hay algunos casos de secretarios que dicen, vamos a otorgarles una calificación aprobatoria, solamente que nos demuestren que hubo un esfuerzo, un pequeño esfuerzo por parte de ellos para no dar una señal de que a todos los que hayan hecho un esfuerzo o los que no lo hicieron se les va a acreditar. Entonces, el matiz es simplemente de eso, pero en términos generales, la propuesta sí es entregarles la calificación aprobatoria a los niños. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuándo se va a decidir esto? Mañana hay reunión de Consejo Nacional de Autoridades Educativas, son como todo mundo sabemos ahora, las reuniones son virtuales a través de estas videoconferencias, dado el tema de la sana distancia que ha establecido la Secretaría de Salud en todo el país y los encuentros tanto con los secretarios de Educación como con los secretarios de Salud y los gobernadores han sido así con la federación. Entonces, fueron una de estas reuniones que se celebró al inicio de esta semana y ahí los secretarios de Educación han propuesto al, en este caso al subsecretario Marcos Bucio que se analice esta propuesta. Muy bien, entonces serían, ojo, los niños con problemas de aprovechamiento escolar nomás, ¿no? Exactamente. Que no sean reprobados y que aprueben con al menos seis y aplicaría para primaria y secundaria. Mañana sabremos si se aprueba. Mañana sabremos exactamente qué es lo que dice la Secretaría de Educación ante esta propuesta. ¿Cuántos niños son por todos, al menos? Bueno, estamos hablando de que en el sistema de educación básica son poco más de veinticinco millones de alumnos desde educación inicial hasta la secundaria, preescolar, primaria y secundaria. Muy bien, ¿y con los los comproblemos, con problemas? El tema es ahí que siempre las cifras varían, ¿no? Hay, si tomamos en este momento la cifra que nos da la Secretaría de Educación Pública, ochenta por ciento de todos los niños dieron seguimiento al ciclo escolar a través de Aprendamos en Casa, de la televisión, del internet o con folletos adicionales que se entregaron. Estaríamos hablando de que un veinte por ciento de alumnos no tuvieron contacto con la escuela en este periodo. Vamos a suponer que sean este veinte por ciento los que estarían en riesgo de calificación. Bien, son veinte por ciento a los que le aplicaría la medida. Exactamente, sí, estamos hablando más o menos como de seis millones. Muy bien, pues interesante. Nurit, qué gusto saludarte, te mando un abrazo y muchas gracias si estamos en contacto y dándole seguimiento a tu trabajo, mi estimada. Buenos días. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Buenos días, la periodista Nurit Martínez para Proyecto Puente serían alrededor entonces de seis millones de niños, de veinticinco millones están proponiendo gobiernos estatales interesante que los niños de primaria y secundaria con problemas de aprovechamiento escolar no sean reprobados, que aprueben con al menos seis para que no pierdan el ciclo escolar. ¿Cómo la ve usted con esta propuesta? ¿Cómo estás?